¡Suscríbete al canal! Un año que la verdad que para nosotros fue excelente, si bien como a todas las bandas nos pasó, nos hubiera gustado tocar más. Cerraron lugares, sí, está bravísimo. Así que nada, lo que está bueno es que se movió mucho por ahí el público, el boca a boca, que nosotros no nos había pasado nunca hace 10 años que tenemos de banda y eso sí empezó a pasar ahora, así que está buenísima la fecha, viene joya. Tuvieron un video muy lindo, Princesa Agonía se llamaba y creo que eso también ayuda, la parte audiovisual ayuda mucho en una banda y ese video estaba muy bien hecho también. Recordanos quién lo había hecho, cómo fue ese video. Ese video nació de mi hermana, mi hermana recibe de cine en Tandil, está viviendo en Nueva Zelanda ahora, se fue a trabajar allá. Y nació a pulmón porque nació de ella con el grupo de gente que allá se conoce todo, viste. Y se fue copando cada vez más gente, uno que aportaba un lente, que sabía quién tenía un lente zarpadísimo y ese que tenía el lente también se copó. Exactamente. Y viste cuando se alinean las cosas y después lo terminó editando siempre, me olvido el nombre, es un grosso de la edición, unos tipos así, grosos que hay acá. Lo terminó editando él también, de onda y viste, bueno, pues ten de creer cuando crees. No tenemos logotipo todavía. Recién ahora se acaban de copar un grupo de gente increíble, dibujantes, diseñadores para la banda, prensa. Es como que ahora está pasando lo que no nos pasó por ahí. Al no ser de acá, yo, eso nos decían los periodistas ahora, justo en el último tiempo, viste, dando tantas notas, que ya nos conocen y que vienen siguiendo a la banda y vienen siguiendo el crecimiento. Y te dicen, locos, si ustedes hubieran sido todos de acá, no, ustedes son todo del interior. Si hubieran sido todos de acá, hubieran tenido lo que tuvieron otras bandas, que es el grupo de la escuela, el grupo del barrio, que los van a apoyar en los primeros shows, capaz que explotaban en el segundo año. Pero no estábamos buscando eso tampoco, si la banda la hicimos casi de casualidad. ¿En esta fecha va a haber invitados en Lucampa? Si. No hombre, tirame pista. Y gente, estamos trabajando con los chicos de Unfardo, que nos dan una mano gigante, que también te vas encontrando con los caminos de la vida. Estamos por largar un spot que nos hicieron ellos. Bueno, estamos rodeando con gente buena. Sí, gente que admiramos, además, y yo cuando nos vinimos acá a estudiar y a hacer la banda, una de las primeras bandas que fuimos a ver siempre es Unfardo. A nosotros, además, siempre nos preguntó y seguimos yendo. Y viste cuando las cosas así, te empezás a cruzar, y ahora estamos codo a codo, nos hicieron un spot. Lucampa es sábado, ahora es sábado 24, última fecha del año, último show del año. Sábado 24 vamos a estar largando, yo calculo que después de las 10, tranquilo, es un show de abril.